suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos esta madrugada a la 1 hora nacional jugamos el primer partidazo de la gira americana contra el Manchester City de Pep Guardiola atentos a lo que dijo Pep en la previa del partidazo de esta madrugada sobre el Barça, Hansi Flick, Cantera y la Min Jamal ¡Vais a flipar! ¡Vamos a por ello! Pues bien, palabras de Guardiola a esta generación del Barça no sé qué les han dado sus padres el técnico del Manchester City pidió tiempo para que Hansi Flick pueda desarrollar su proyecto en el Barça Pep Guardiola elogió sin freno de mano a la cantera del Barça en la previa del amistoso que su Manchester City y el conjunto azulgrana disputarán en la madrugada de este martes en Orlando eso sí, preguntado por la actualidad culé el de San Pedro se mostró mucho más prudente y se limitó a pedir tiempo para que Hansi Flick pueda desarrollar su proyecto Sobre Robert Lewandowski, Pep Guardiola comentó es un goleador top, cuando recibe balones en el área es imparable espero que tenga una buena temporada Sobre el Barça comentó no estaría aquí, de no ser por el Barcelona siempre estaré agradecido por lo que el club me dio mi formación como persona, como jugador y como entrenador Sobre Hansi Flick, el de San Pedro comentó espero lo mejor para el Barça Hansi Flick es una persona excepcional hizo un año espectacular con el Bayern es cuestión de darle lo que no tienen los entrenadores que es tiempo Sobre la masilla, Pep comentó la joya de la corona que es la cantera no falla nunca Los canteranos tienen que tener el rol que se merezcan en los entrenamientos y decida Hansi Flick Esta generación de canteranos no sé que les han dado sus padres y sus madres pero no necesitan acompañamiento se valen por sí solos Esta generación de Cubarsí, Lamín Jamal, Gabi, Pedri, Valde siempre que han salido, han cumplido y esto es una garantía porque da estabilidad económica en el club y sentimiento de identidad con la gente celebro que la masilla siga formando a tantos jugadores Cuando todos los jugadores vuelvan que puedan tirar hacia adelante Hansi Flick sabe que necesita ganar como todos ojalá pueda sacar los primeros partidos para que le den tiempo y poco a poco jugar cada vez mejor pero el potencial del Barça siempre estará ahí Pep sabe perfectamente que clubes como el Barça, Madrid, etc pues si el entrenador no gana pues normalmente va a tener presión y puede que le echen perfectamente se llame Hansi Flick o se llame lo que se llame pero bueno, ojalá le salga todo bien a Hansi Flick y pueda ganarlo todo con nuestro querido Barcelona esta temporada Atentos ahora a lo que dice Pep Guardiola sobre Lamín Jamal que por cierto no me pinta nada bien Rodri siempre que viene a la selección le pregunto y me habla maravillas ya sabe a esta edad si juegas en el Barça con continuidad y después vas con la selección y juegas es porque eres especial si Xavi le hizo debutar es porque le vio algo diferente al resto hay chicos que anticipan los procesos ojalá que cuando tenga 25 años no estemos cansados de él estas cosas pasan las expectativas son muy grandes tendrá bajones de rendimiento pero hay que tener tranquilidad su potencial es espectacular juegan muy bien y es decesivo ¿alguien duda que Pep Guardiola intentará fichar a Lamín Jamal si sigue en el City? yo desde luego que no yo la verdad es que estoy muy decepcionado con Pep ha hecho todo lo contrario de lo que está diciendo ha facilitado la salida de los troncos que tenía como Ferran Torres y Eric García para que el Barça los pueda fichar pero hizo todo lo contrario con jugadores como Bernardo Silva ha puesto todas las pegas cuando el Barça quiso fichar a Bernardo y eso no es todo Guardiola quiso robarle a Messi al Barça cuando el Caracas argentino se cabreó con Bartomeu ¿os acordáis verdad? y otra pregunta ¿por qué Guardiola no se ha sacrificado para entrenar al Barça? cuando el club le hacía falta un entrenador como el agua porque muchos palmeros que supuestamente son del Barça pues dicen ¿por qué Messi no ha jugado gratis en el Barça? ¿por qué Messi no ha jugado gratis en el Barça? y yo digo también ¿por qué Guardiola no ha entrenado gratis al Barça? a Leo Messi sí y Guardiola no ¿esto qué es? doble rasero ¿no? y voy a decir más porque yo para defender al Barça no me caigo ninguna si Guardiola tuviera la oportunidad de fichar a la ninja mal y quitárselo al Barça lo haría sin dudar y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Pep Guardiola traiciona al Barça le quiere robar a su crack más cotizado una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el gran sueño de Pep Guardiola es fichar a uno de los jugadores más cotizados de la plantilla del Barcelona es más Pep Guardiola lleva más de un año soñando con este jugador del Barça ese jugador es nada más y nada menos que la ninja mal la misma fuente afirma que Pep Guardiola y el Manchester City están dispuestos a ofrecer el terueque de Bernardo Silva más 50 millones de euros a cambio de la ninja mal Manchester City va a presentar esta oferta en los próximos días al FC Barcelona y si el Barça no acepta esta primera oferta del Manchester City por la ninja mal estarían dispuestos a subir esa cantidad hasta los 80 millones de euros yo siempre lo he dicho los verdaderos culés somos nosotros los aficionados y cada vez lo tengo más claro esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos un saludo un saludo un saludo y nos vemos